Panamericana Televisión trae a la pantalla una nueva propuesta audiovisual para todos aquellos amantes de la música latina. Rumba Latina es un nuevo programa de televisión que busca llevar al espectador a un recorrido musical para mostrarles lo último de sus cantantes favoritos. Conciertos. Entrevistas exclusivas. Y aquí estamos con Tito Nieves. La entrevista con Víctor Manuel, así que no se la pierdan, que esto es grande. ¿Te gusta el Perú? Me encanta, me encanta. Yo creo que lo más lindo que uno puede recibir de un país es el cariño, en el caso de nosotros los artistas. Entre otras secuencias de gran interés. Donde viajaremos por el mundo para conocer los lugares de diversión y un poco más de la música latina. Bajo la conducción de la sensual y carismática Bernice Hernández, quien con su belleza y expertise en el mundo de la salsa, te lleva a conocer los lugares más representativos de este género. Ya tú sabes, de Cuba pa' Perú. ¡Dale! El Top Rumbero, con los mejores videoclips del momento. Dime cómo hago amor para olvidarte. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Y backstage a cargo del inigualable Nelson Alonso. Estoy buscando hace rato, compadre. No, es que me desaparecí y aparecí. Ahí, ¿eh? Es que tú eres vago. Ahí se está. Mira, que te habla el del cierre. Grupos en vivo y mucho más. No se pierdan la oportunidad de ser parte de esta nueva experiencia audiovisual con Rumba Latina.